Si pudieran mis ojos hablarte y solo decirte lo que eres en mi ¿Cuántas cosas habrán de contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este Jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella noche Que te dije adiós Que deseo Estar a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabes que te quiero Porque eres mi vida Que te quiero, cariño como este Que mis ojos jamás han llorado Como aquella noche Que te quiero, cariño como este Que te quiero, cariño como este Que te dije adiós Que te quiero, cariño como este Sabrás que te quiero, cariño como este Que te quiero, cariño como este ¡Gracias!